De tristeza que una persona tan linda como ella, pues se haya enfermado y se haya... En paz y sobre todo con un enorme y gran cariño, Humberto Zurita honró la memoria de la persona que más ama en este mundo, la persona más especial de su vida, precisamente quien le dio la vida. A través de sus redes sociales, el primer actor mexicano compartió la pérdida de su madre, la señora Guadalupe, con unas bellas palabras de afecto. En este mensaje Humberto Zurita le profesa profundo agradecimiento y respeto. En esa publicación Humberto subió algunas fotografías de su vida junto con su progenitora. En estas emanan felicidad y sobre todo alegría por estar juntos. Con estas preciosas fotografías Humberto Zurita escribió lo siguiente Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida corazón. Siempre vivirás en mi corazón. Te amo infinitamente y siempre estarás en mi corazón. Tu gran corazón siempre te hizo una mujer muy especial que me enseñó que el amor nos salva. Vuela alto, ángel de mi vida. La madre de Humberto, al momento de partir de este mundo, tenía 95 años de edad. Según las propias palabras del actor, ella era el ser humano más amoroso que él había conocido sobre la faz de la tierra. Emiliano y Sebastián Zurita, hijos del actor, también adoraban demasiado a su abuelita. En otra parte de esa conmovedora dedicatoria, también se puede leer lo siguiente. Eres el puente que nos une a lo divino, porque eres la persona más íntegra y congruente con la vida que conozco. Eres plena y radiante. Tras la pérdida de su esposa Christian Bach en 2019, ahora a Humberto le toca despedirse de su madre. La señora Guadalupe partió de este mundo el 14 de enero, a las 12 del mediodía en Torreón, Coahuila. Al parecer, ella tuvo fuertes contratiempos relacionados con su estómago. De acuerdo con información que se dio a conocer en el diario de Torreón, un miembro de la familia confirmó que Humberto se encontraba en la ciudad y que ahora está demasiado triste. El productor Gerardo Zurita, quien es hermano del actor, también arribó al lugar para poder acompañar a su familia. Según el periódico El Local, Doña Guadalupe, era una mujer amorosa, sencilla, amable y preocupada por el prójimo. Humberto Zurita actualizó sus redes sociales dando a conocer esta triste noticia. Acompañados con diferentes fotografías de Doña Lupita, el actor también le publicó muy bonitos mensajes. Humberto, en casi cada fotografía, escribió un mensaje individual que le salió del alma. En estas fotografías podemos leer fragmentos que dicen Hasta este momento, tanto Emiliano como Sebastián Zurita no han mencionado absolutamente nada acerca de la pérdida de su abuela. Al menos en redes sociales, ellos no han mencionado nada. Sin embargo, sus seguidores han entendido estos momentos tan difíciles. En ocasiones, cuando perdemos a un familiar o a un ser muy querido. Ni siquiera queremos agarrar nuestro celular o la computadora. Para dar a conocer la información, simplemente queremos quedarnos con nuestro sentimiento en ese momento, guardadito para nosotros mismos. Sin embargo, a través de medios de comunicación se les han mandado las más sinceras condolencias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.